Música Pochito que gabantero tengo chocitado salir de compadre Gaby la caracolero te anda chillando por el colosal Si la tortugiera gato dentro de su cueva no puede estar Igual que pegue lagarto necesita un charco para chapalear Igual que pegue lagarto necesita un charco para chapalear Cuando vayas a pescar procura no hacer mareos Porque así lo chiquotea, no la podrás hinchorear Con loquito ponte champo, bájate de la entramada Mira que hay en la barranda una iguanita encuevala Música Si la tortugiera gato dentro de su cueva no puede estar Igual que pegue lagarto necesita un charco para chapalear Gaby la caracolero te anda chillando por el colosal Si la tortugiera gato dentro de su cueva no puede estar Gaby la tortugiera gato Gaby la caracolero te anda No la podrás hinchorear No la podrás hinchorear No la podrás hinchorear